Acorde a las apuestas del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024, Educadora de Educadores para la Excelencia, la Paz y la Sustentabilidad Ambiental, se trabajó arduamente articulando esfuerzos entre los equipos de trabajo administrativos y docentes, logrando la construcción y la formulación de los documentos de política ambiental y la política de bienestar integral para la comunidad universitaria que fueron adoptados formalmente por el Consejo Superior Universitario. La política ambiental para la UPN fue adoptada formalmente por el Acuerdo 008-CS del 10 de junio de 2021 del Consejo Superior, cuyo liderazgo estuvo a cargo de la profesora Liliana Maribel Mora y la ingeniera Natalia Fonseca Mur, funcionaria de la Vicerrectoría Administrativa. Por su parte, la política integral de bienestar universitario fue adoptada mediante el Acuerdo 025 del 6 de diciembre de 2021 del Consejo Superior Universitario y el liderazgo en la construcción, formulación y presentación a la instancia colegiada a cargo de un equipo docente y administrativo conformado por las profesoras Isbeth Delgadillo y Natalia García, la subdirectora de Bienestar Universitario Beatriz Eugenia Enciso, con apoyo del funcionario Michael Zapata. La infraestructura física y tecnológica son soportes fundamentales para el adecuado funcionamiento institucional, por lo cual se destinaron importantes recursos y esfuerzos para mejorar las condiciones institucionales en estos dos componentes. En relación con el mejoramiento y la gestión de la infraestructura tecnológica, en 2021 se destinaron 3.839 millones de pesos, con los cuales, además de garantizar y mejorar la conectividad a través de la ampliación del ancho de banda, se realizaron importantes inversiones como la adquisición de 380 computadores para renovar parte del parque computacional de la universidad, adquisición de licencias y soluciones informáticas, la renovación de los equipos para el sistema de seguridad informática perimetral para proteger y garantizar el funcionamiento de los sistemas de información, entre otros. ¡Gracias!